Lente Regional, noticias y opinión. La memoria y solidaridad con todas las víctimas del conflicto armado interno en nuestro país y estamos aquí cumpliendo con una medida reparadora simbólica para hacerle un llamado a todos los colombianos, primero para no olvidar, por eso es el llamado a la memoria, a recordar estos hechos violentos, hechos difíciles para que no se repitan, para que no vuelvan a ocurrir en ningún rincón del territorio nacional, pero sobre todo hoy es un día para ser solidarios, para recordar esas historias difíciles que han pasado todos los sobrevivientes del conflicto. Y estamos aquí en compañía de la mesa de participación efectiva de víctimas del municipio de Florencia, la alcaldía de Florencia también y todas las entidades que concurren en esa atención nacional a todas las víctimas del conflicto armado y nos parece muy importante hacer no solo ese llamado a recordar y a no olvidar, sino también un mensaje de resiliencia a todas las víctimas del conflicto para que sigan trabajando por la recuperación de sus proyectos de vida, por esa recuperación emocional, que en últimas es lo más importante para que sigan trabajando por sus sueños y decirles que desde la dirección territorial Caquetahuila, pues estamos comprometidos en seguir reparándolos a todos integralmente, en esa asistencia integral. También hemos hablado con varias de las víctimas que participaron en el evento de hoy, en su mayoría han dicho que no han sido indemnizados. Quiero decir hoy que ojalá que las víctimas sean todas reparadas como ha dicho el gobierno nacional, que no se pongan a jugar con las personas, que sean reales, que lo que digan que sea cierto, pero muchas víctimas no son reparadas. ¿Cuál es su caso, por ejemplo? El caso mío, yo tengo tres casos. Uno, que fue un hermano que fue asesinado por los paramilitares, que se llama Emilson Chavarria Villaruel. El otro hermano, que fue desaparecido en Forzada, que se llama Orlando Echeverría Villaruel. Un hijo que fue asesinado por los militares. Falso positivo. Yo lo único que le pido al gobierno, que las víctimas que no se iban reparadas, que las reparen. Yo vengo representando a mi papá, él es del 29 de abril del 2004, está desaparecido, los desaparecieron de la finca del municipio de Milán. Le pido a los señores de la FARC que nosotros estamos en la verdad y llegamos a la hora de la verdad, entonces necesitamos saber dónde quedó él, a dónde quedó, a dónde está, qué pasó con él. ¿Qué actividad han realizado hoy las víctimas? Hoy se realiza el Día de las Víctimas. Es un homenaje a ellos y estoy agradecido al gobierno y a los delegados del Estado que están acá. Yo viendo, no estamos olvidados, pero le falta más empeño a las víctimas porque sabemos muchos que llevamos 20, 18, 19 años y 19. No hemos sido todavía reparados con Hormedés. Yo fui víctima, en el 2002 me asesinaron un hijo, según creo la organización Los Paracos. Me asesinaron en Curillo, Caquetá. Y después, en el 2009, yo salí en la finca y en el 2009 me tocó salir desplazado, tuve un desplazamiento forzado, me tocó abandonar la finca y salir desplazado. Por eso estoy aquí en su organización. Sin embargo, pues aquí con la doctora Lombana confirmamos que también se hace entrega de 20 cartas cheques. ¿Y cómo se está haciendo este procedimiento de indemnización en Huile y Caquetá? Hoy estamos acá en el día de la conmemoración entregando 20 cartas por valor de 250 millones de pesos y decirles a los más de 190 mil víctimas que tiene el departamento del Caquetá que seguimos avanzando con esa entrega reparadora, esa reparación individual, que son esas cartas de indemnización que llevamos un histórico ya de 178 mil millones de pesos entregados en el departamento del Caquetá. Es una aproximada de más de 30 mil víctimas y seguimos avanzando. Todos los meses seguimos entregando cartas. Importante decirles que estamos en este momento dentro de los más vulnerables entregando de manera priorizada a las personas mayores de 74 años, a las personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad grave, porque entendemos que ellos pasan por situaciones más difíciles y aunque todos merecen ser reparados, pues comprendemos que los recursos son escasos y queremos que les lleguen a las personas entre los vulnerables los más vulnerables, Wendy. Gracias a la directora de la unidad de víctimas de Huile y Caquetá. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández. Un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinion. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.